Y hasta el banchero bonito Eso, escucha el martín Hay para otro martín, un padre Y baila les Bonito Hay para ellos Y así suena ¡Bien, salón! ¡Déjate! 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 que se le acabe la boca, que se le acabe y se le acabe y se le acabe eso es, taconé a empresas ¡Gracias por ver el video!